Antonio, las armas y las experticias, ¿cuánto les costó a ustedes hacer las experticias de armamento que incluso quienes estaban en el poder del armamento eran justamente los que luego serían enjuiciados? Bueno, mira, ese otro argumento que viene siendo utilizado desde tiempo remoto por la defensa de los acusados, en el sentido de que supuestamente las armas dieron negativo entonces que no se puede... Mira, sobre ese particular hay un funcionario que fue a declarar en el juicio oral y público que se llama Domingo Chávez que era el jefe de la comisión que se formó a raíz de los sucesos para investigar los sucesos del 11 de abril este funcionario, entre otras cosas, declaró y así quedó acreditado que si bien las armas que habían sido remitidas de la policía metropolitana al 6CPC para las experticias correspondientes habían dado negativo eso se debía a muchos factores primero, se logró comprobar en el parque de armas de la policía metropolitana un faltante de armas que hasta este momento esas armas no han aparecido se logró también determinar que la entrega de armas el 11 de abril y mucho antes, y no sé si todavía eso constituye una práctica que será en forma rotativa es decir, no es que este es el fusil del ciudadano este número tal y este es el de fulano de tal no, sino ahí como vaya viniendo van entregando vamos viendo entonces que es lo que pasa que tampoco quedó acreditado en los libros respectivos que ese día se le entregó a fulano de tal el fusil serial tal de tal manera que pudiera identificar el arma que realmente portaba ese ciudadano el día de los hechos ¿por qué hicieron ello? porque siempre la policía se manejó bajo ese criterio de tener un parque paralelo faltante de armas y vamos al caso más particular cuando Danilo le pedía las armas al ciudadano Henry Viva entonces empezaban a vacilarse se lo vacilaron, lo va y pasearon que mañana, que esto, que lo otro, que lo otro y para allí y para acá cuando Danilo ya ha obstinado ante la situación ¿y era el allanamiento? solicitaba ante el tribunal de control que se realicara una inspección y en otra oportunidad un allanamiento pero como estos señores tenían gente en el propio 6CPC en los tribunales en el ministerio público recibían el pitazo cuando el pobre Danilo iba para allá que en paz descanse hacer las inspecciones ¿qué hacían ellos? eso lo dijeron numerosos policías que fueron a declarar ¿qué hacían? sacaban las armas incriminadas las llevaban a los módulos mientras el pobre Danilo empezaba a revisar armas que no estaban involucradas en los hechos se las llevaban, le hacían la desperticia y por eso daban negativas y específicamente ¿dónde decían estos funcionarios que se lleva al módulo policial de Santa Cruz de Baruta? que era uno de los módulos donde se llevaban estas armas mientras se hacían las inspecciones o sea ¿qué quiere decir todo esto? bueno y vamos más allá el funcionario este al cual he hecho referencia Domingo Chávez él dijo que esto era verdad que no se había podido determinar que esta arma había sido la utilizada aquí que esta arma se había comparado con tal cosa y se había dado positivo pero que había cualquier cantidad de evidencia que incriminaba a los policiales metropolitanos está bien no dio positivo en las armas pero aquí tenemos video testimonio dicho de su propio jefe que incriminaban a estos funcionarios eso por ese lado la otra es te voy a hablar hay una prueba que es fundamental que se trata de las grabaciones al COP las grabaciones al COP no son más que donde se condensan todas las transmisiones que se giraron ese día órdenes creo una vez la pasaron aquí en BTV ajá ¿qué pasaba con eso? cuando el señor Danilo de manera diligente solicitaba las grabaciones al COP empezaba otra vez él va a bypaseárselo el señor Viva le decía que le mandara el oficio que él no podía que se lo mandara a Forero y Forero le mandaba decir que era que se lo mandara a Alfredo Peña y a Alfredo Peña después le decía que se lo mandara al jefe de la Motorola porque ellos eran los este sí, los que operaban los que operaban o sea, los dueños del equipo los fabricantes entonces ellos Danilo le mandaba comunicaciones al de la Motorola que eran gringos ajá entonces se lo vacilaban y así lo tuvieron hasta que mataron a Danilo entonces ¿qué es lo que ocurre? cuando se produce aquella famosa toma de la policía metropolitana cuando los directivos salieron en carrera todo asustado después que a Ferro Peña lo dejan solo no, eso fue cuando a Ferro Peña cuando dejaron echaron la carrera porque los tomistas se hicieron dueños de la policía metropolitana por una cuestión de reivindicaciones no como ellos dicen que eran chavistas y eso bueno, si eran chavistas claro que sí lo vamos a negar si el propio Henry Viva ha dicho que él es chavista también yo soy chavista entonces ellos pegaron la carrera ¿soy chavista? sí, sí entonces ellos pegaron la carrera resulta ser que un funcionario de apellido de apellido Peña consigue en la oficina del señor Henry Viva 15 KC identificado suceso del 11 de abril este señor ante esta circunstancia se comunica con el 6 CPC porque sabía que había una investigación y lleva las grabaciones cuando esto llega se le hacen las experticias se transcriben el significado de los códigos solo uno era Henry Viva solo dos este Forero Zeus cuatro el señor Simonovi y ahí se logra determinar en una cuantía muy pequeña porque los expertos y los propios funcionarios de la policía metropolitana que también operaron el COP ese día decían que de esas grabaciones serían unos 200 KC o sea que se logró recuperar 15 en esas grabaciones que se incorporaron como prueba que hicieron plena prueba para que el tribunal la valorara de esa manera entre otras cosas se oyen cuestiones como estas dicho por el señor Forero Soldó neutralicen a los talibanes entonces cualquier cantidad de funcionarios allí de baja superior jerarquía cuando iban y se les preguntaba que significaba neutralizar los talibanes neutralizar es sacar del juego este eliminar entonces no es difícil determinar que cuando tú dices neutralicen es disparar disparar esas órdenes las dio al señor Forero también hay un hecho muy importante y es que antes que de las dos o dos y media de la tarde se ha logrado determinar por un grupo de hasta diez testigos en el edificio La Nacional que conforma la sede administrativa de la alcaldía del municipio Libertador estoy hablando de diez testigos después de llegar que no hay prueba estos diez testigos fueron al tribunal y narran entre otras cosas determinan que siendo aproximadamente dos y media de la tarde un grupo de funcionarios de la policía metropolitana ingresa a este edificio bajo el argumento de que buscaban francotiradores este grupo de trabajadores que estaban allí le dicen mira aquí no hay ninguno francotirador aquí no hay nadie disparando busquen ellos empiezan a buscar como dicen los muchachos de paro no consiguen ninguno francotiradores y en vez de optar por retirarse porque si yo voy a buscar francotiradores no encuentro me voy yo me voy entonces no sometieron a los trabajadores que estaban en el piso siete lo bajan al piso cinco lo someten y la gente le preguntaba por qué porque ustedes tienen que hacer esto nada que lo estamos le estamos brindando seguridad las personas están allí y empiezan a escuchar disparos dentro del edificio entonces la persona una persona que está allí apellido García sale y se enfrenta a los funcionarios él y un señor que es abogado y un señor que es minusválido que está en una silla de ruedas y para sorpresa los policías que supuestamente buscaban francotiradores habían abierto la ventana que precisamente tienen visual hacia la esquina de la pedrena y dominan también la esquina de Muñoz a donde estaba la pedrena estaban los manifestantes de la oposición y a la esquina de Muñoz estaban los chavistas estos señores estaban disparando hacia abajo eso lo dice diez testigos hacia abajo es hacia la oposición hacia la oposición y hacia los chavistas hacia los dos lados da la casualidad que la mayor cantidad de muertos y heridos se sucede allí en la esquina de la pedrena allí mueren alrededor de cinco personas pertenecientes al factor oposición le dan el tiro un tiro a Malvina Pesate Malvina Pesate disculpa párate ahí un momentico dice Gimio que Malvina Pesate que en las pruebas que se han llevado a cabo Malvina Pesate la han excluido y que no aparece en el juicio ha 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 Gracias.